Oye, ¿tú viste este alargador de pene de Aliexpress? No, o sea, lo vi de mi tío el otro día Oye, pero si se lo abrí No, tío de China puede tener el coronavirus ¿Acaso lo habéis visto a los memes? No, weón, ¿cómo va a tener esa wea? No sé si griste lo ves, pero aquí en mi casa no lo abrí ni cargando Dos horas después Ayúdame, Juliá, se me está cayendo el pico a pedazos Vete, ¿cómo no se te dice? Sonchito, Sonchito, ¿qué pasó?